bueno y el café donde me lo dejó ahora? ahí anda mi hija ah! se han distribuido? si ahora es el agua? el agua vaya pues más tardecito voy a querer agua porque ahorita vengo entrando pero ya me voy a acalorar no me preocupes jajaja espero primero Dios que la pueda vender toda primero Dios bueno pues ahí está la ña Isabel bebe vendiendo su aguita este día estamos en modo rock and rollo ajá de todo este es el rock and rollo que es este? miren el baile que están echando acá hola miren 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 y te miren 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video